Entonces, esta campaña de reforestación tendrá éxito no sólo por el hecho de plantar árboles, sino porque existe el compromiso de cuidarlos y de supervisar el crecimiento adecuado de cada árbol que hoy sembramos. Esto quiere decir que cada arbolito que sembremos vamos a tener que estarlo checando, no lo vamos a dejar ahí que crezca o que no pegue, diríamos, por ahí. Vamos a asignarle a cada diputada y diputado la responsabilidad de cuidar el árbol que plantamos.